¡Viene con el lanzamiento en camino! ¡Strike! ¡El primero se lo cantaron! ¡Diezis! ¡Allá viene el lanzamiento! ¡Strike! ¡El segundo y lo lleva a la cuenta completa! ¡El 3 y 2! ¡Corredor por segunda! ¡Lanzamiento! ¡Allá viene! ¡Allá viene el lanzamiento! ¡Swing! ¡No saben que es difícil! ¡Batazo! ¡Ahí por la segunda base! ¡Bien! ¡Ricardo Serrano! Toda la tranquilidad del mundo le ve la marca en el Férica rumbo a primera base por la vía del cual... ¡Pues tiene muchos amigos! ¡Viene el disparo! ¡Strike! ¡Lo deja con la carabina al hombro! ¡Hay uno fuera! ...y se queda congelado ante ese picheo de Amaury Sarit para conseguir el primer tercio y... ¡Allá viene el lanzamiento! ¡Rolling lo maneja el pitcher! ¡Pierde la vertical! ¡El tiro a la inicial! ¡Out en primera! ¡Del 1 al 3 para los que anotan! ¡Está cayendo el segundo out! ¡Por allá se duele! ¡De ahí lo recomendaron para México! ¡Allá viene el lanzamiento! ¡Swing! ¡Le tira la banica! ¡No lo encontró! ¡Y barra! ¡Y aquí viene el Edgar Maldonado! ¡Sí! ¡Abriendo el juego con una sólida línea por arriba de la segunda base! ¡Así es! ¡Swing! ¡1 con 2! Y también hay que recordar, Víctor... ...viene el disparo de Sanit sobre el Pentágono, Batazo por las paradas cortas, deja bien bote, espera el bote bien Ramiro Peña, el tirazo a la primera base por la vía de 63. ¡Acuérdese que Batazo entre primera y segunda! ¡Bien recoge por ahí Serrano con toda la tranquilidad del mundo! ¡A primera vía 43! ¡El out número... ¡Allá viene el lanzamiento! ¡Estraite el segundo 0 y 2! ¿Y luego qué más? ¡Ay como vayan llegando les voy dando información! ¡Me parece correcto! ¡A Mauri! ¡Allá viene con el lanzamiento en camino! ¡Swing! ¡Le tira la baneca y lo ponchó! ¡Ahí van tres chocolates que reciben! ¡16, 17 mil aficionados! ¡A recibir a Hermosillo dentro de una semana! ¡Allá va el Roling por la segunda base! ¡Bien! ¡Ricky Serrano! ¡Toma, tira y saca 43! ¡La ruta cayó el tercero! ¡Dos y nada! ¡Viene Sanit sobre el Pentágono! ¡Ahora sí le canta la campaña principal! ¡Don Orlando López! Sacrificó y golpe así de que en dos oportunidades no tiene turno oficial ¡Batazo por la tercera base! ¡Bien! ¡Ahí Mustelier! ¡El tiro a la primera base! ¡Y por la vía del 53! ¡Con pocos lanzamientos a Mauri Sanit! ¡Ya hay dos fuera! ¡Se para por los derechos Saúl Soto! ¡Dos bolas, dos estrellas y hay dos outs! ¡Swing! ¡Ponche! ¡El chocolate para Saúl Soto! ¡Así de que vinieron tres, se fueron tres y seis entradas en su parte!